¡Oli! ¿Cómo estás? Muy bien, amiga. Gracias por venir. Temática de hoy. Temática de hoy. Ustedes mandaron sus historias cuando fueron a curanderos, tarotistas, gente bruja, payumbandas, etc. a djfaronachorra.com y también le escribieron a ella en su Instagram que es arroba bonaerense. Nosotros elegimos algunas anécdotas para leer de sus experiencias y ahora las vamos a leer. Oli, te cuento la que me pasó con una bruja tarotista en una galería de Santa Fe. Yo caí en el local de esta señora, estando súper enamorada de mi mejor amigo de ese momento para ver si había match. Literal, mi intención era que me tire las cartas y me diga que tenía una buena fortuna en el amor, más no. La mina me encaró diciéndome tu nacimiento fue en bruja. Tenés una entidad encima. Tu familia paterna no quería que vos nacieras. Hicieron un trabajo con San la Muerte desde España. Vos ni tendrías que estar sentada acá ahora. No tendrías que haber nacido. Quedé tiesa. Me pidió plata por trabajar en el templo para echar a la entidad. Muchísima plata. Literal, era todo mi sueldo. De un mes. Decía que si lograba sacarme la entidad iba a poder amar, viajar y estudiar. Cosas que en ese momento estaban súper estancadas en mi vida. Me cuadraba lo del trabajo, pues tengo una familia paterna que adora San la Muerte y tienen contactos en España. Mi madre sufrió el parto un montón y tuvo amenaza de aborto espontáneo los últimos tres meses. Hasta nací prematura. Le pagué a la bruja ni bien cobré. Obvio, estaba aterrada y paranoide. Sentía que tenía todo el sentido del mundo. Durante dos semanas tuve momentos donde la entidad me empujaba, me asustaba las puertas, me tiraba las cosas. Tenía pesadillas vívidas horribles que todavía recuerdo. Me enfermé y un día vi una figura en mi ventana espiándome. Creer o reventar, después del trabajo de la vieja pude estar en pareja. No fue con ese chico. Igual no duró tanto, pero fue algo súper sano. Viajé como nunca y empiezo a estudiar el año que viene. No tuve al macho que quería, pero me saqué un peso gigante de encima. Abrazos para ambos son los más juntos. Ay, no, un aplauso para ella, pues. Final feliz. La amamos. Igual yo también creo que tiene mucho que ver. Yo soy un poco como desconfiada. Te veo, amiga. Yo creo que cuando a vos te dice, te hacen el trabajo, te hacen toda la macumba, todo. Vos te sacás como eso. Vos decís, ya estoy sanada. Y eso es un montón igual. Eso, obvio. Es que eso, porque uno es el mayor brujo. Eso yo lo aprendí en mis años de bruja. Uno, amiga, vos tu cabeza, tu mente, tiene el poder de mover montañas. Pero vos tenés el poder dentro tuyo. Por eso es que uno tiene que tener como su altar, como su cosa. Porque uno reza así mismo y, ¿sabés qué? No necesitas ningún otro. Sí, sí, sí. No sé tanto si rezar, pero es como... No, no, no. Te digo que uno se pone, la cosa intenciona. ¿Intenciona? ¿Intencionás? O sea, hacer la macumba. Amiga, no te hizo nada ese coso. ¿Vos estás? No, no, no. ¿Qué pasó? No estoy, estoy, estoy. Pero quiero seguir, amiga. Quiero seguir porque esto sigue. Esto está muy rico. Sí, pero compré sin gas. Mira, compré este más sodio. No, mejor. Más amor, menos sodio. Pero compré sin gas. Más amor, menos sodio. Buenísimo. Es hermoso. Porque esto es cero calorías, no tiene sodio, no tiene nada, pero a su vez es dulce. Totalmente sí, que uno tiene que ir menos al brujo y ser el propio brujo. Sí, lo que pasa es que el brujo para mí te ayuda a... A uno le gusta esa cosa medio Harry Potter. Como esta cosa de ir a un lugar donde, tipo, a la cueva esta. Porque es... Mira, lo que hicieron las bandanas, ¿vos acordás popstars? Tipo, capítulo cuando estaban en el Hilton, que en un momento, antes de dar como un recital para el jurado y para que queden seleccionadas un par. Ellas tenían que hacer un gualicho, que era intencionar, poner qué cosas se querían sacar de encima, como los miedos, lo que sea, en un papel y prenderlo a fuego. No, perdón, y hacerlo así y tirarlo para atrás, algo así. Y prenderlo a fuego. Ellas lo hicieron y, claro, eso en realidad le sirvió como para su cabeza. Darles fuerza. Claro, pero vos te pensás que realmente se sacaron el miedo ese de por vida. Es algo que son dos segundos que te sirve... Te sirve para ese empuje. O sea, yo te... Amiga, contestame con sinceridad esta vez. Lo que vos hiciste en la cueva esa del vientre materno. Sí. Que te lo sacaste de encima. Yo te pregunto, ¿te lo sacaste de encima? La verdad, amiga. La verdad. Es que no me acuerdo lo que pedí. Claro. Pará, estoy pensando, ¿qué pedí? Creo que dije... Que se vayan mis miedos a quedarme pobre. Sí, lo mismo que piste en los hongos. A mí no quiero que sea lo mismo, en la misma cantinela. En la misma cantinela. Y tampoco funcionan los hongos, no funcionan las cosas de clitoris. No, pero pará, estoy mejor, estoy mejor. Está bien, pero ¿te pensás que por el gualicho o por tu trabajo interno? Es como también, no te quites mérito, amiga. No. Vos tuviste un trabajo interno fuerte. Por supuesto. Porque, o sea, yo pienso, por ejemplo, cuando fui a lo de Ayahuasca. Sí. Yo fui por cosas muy puntuales. Me hizo recontra bien, salí como sanado. Sí. Pero vos te pensás que de verdad, a largo plazo, esos temas yo me los saqué de la cabeza. No. Por supuesto que no. Amiga, pará, pará. El tema de la medicina no es una pavada. No, no. El cerebro, o sea, funciona en ciertas zonas del cerebro, está comprobado con científicos. Ya sé. Funciona. Esto no es algo que no sé qué. Te agarra en la red neuronal por defecto. Está bien. Pero, no digo que con todo sea igual. Te cambia cositas. Hablo de mi experiencia. Te cambia cositas. Está bien, bueno, pero digo, yo los temas en sí, me sentí mejor un tiempo al respecto, pero después volvieron con toda la fuerza, como si nunca hubiese ido al medio de la jungla tres días, ¿eh? No sé si tan así, pero volvieron. O sea, digo. Yo creo que no pueden volver así, no así. Porque uno ya sabe que tuvo una cosa diferente, ¿entendés, amiga? Sí, es verdad que yo cuando, ahora cuando entro a lugares muy oscuros, de repente me acuerdo a los chamanes cantando y me pongo ícaros en mi casa. Ay, sí, mía. Los ícaros son lo más. Los ícaros son lo más. Ay, chicos. ¿Vas a saber que, claro, el que no tomó la voz que no, 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 vas a escuchar los ícaros. Yo no tomé, pero igual escucho los ícaros y digo, mmm, esto debe ser hermoso. Yo cuando estoy muy mal, que por suerte hace tiempo que no estoy muy mal. ¿Te pones los ícaros? Yo, sí. Me pongo en pedo. Primero me pongo en pedo. Después me pongo los ícaros. Porque los ícaros solo no vienen. No, me pongo muy en pedo, prendo un par de velas. Y te pones los ícaros. Y me pongo los ícaros. Y cierro los ojos. Y son los ícaros, no cualquier ícaro, los ícaros de mis chamanes. Que ellos tienen una playlist en Spotify de ícaros. Uy, yo la quiero, ¿eh? Yo la quiero. Después te la paso. Sí. Lo que pasa es que son... Yo tengo una de mi coso de hongos, 17 horas. Te digo que si no, sanas con eso. No. 17 horas de música. Retirate del problema, ya está. Aceptalo que vas a estar toda tu vida. El problema sos vos. Sí, 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 sí. Sí, Martina, yo tomé y es tal cual. Y el tabaco también me retrotrae. El tabaco. ¿Vos sabés qué? El tabaco, esto... ¿El tabaco, perdón? ¿El tabaco es el rapé? Es sagrado. No, el tabaco es tabaco, amiga. El rapé es rapé. ¿Vos sabés qué? Ellos dicen, los chamanes, que el tabaco es también medicina sagrada. No estamos hablando del cigarrillo, tipo el mentolado que compras. O sea, estamos hablando del tabaco. Del camel, ¿no? No, el que sale de la tierra, digamos. Como que eso es medicina sagrada y que también podés conectar con el tabaco. Yo prefiero, la verdad, conectar con algo un poco más pesútil. Pesútil. El tabaco no. Pero pará, ¿y eso que dicen de la ceremonia del cacao, cómo te pega eso? No lo hice yo, sé. Pero dicen que te pega igual también. Y es medicina. Esa es medicina de la ceremonia. Es como la ceremonia del cactus. Imagínate comerte un cactus. ¿Sabés cómo te pega? ¿Sabés cómo estás ahí? Pará, ¿sabés lo que quiero hacer yo? ¿Pegiote? No, el sapo ese. Ah, yo también, yo también. El sapo también lo quiero hacer. ¡Lástimos! Pero es que, pero tenés que ir tipo a Colombia, no es acá. Ay. No es acá. ¿No hay un sapito por acá? No. Es como el peyote, tampoco es acá. Yo quiero hacer peyote y quiero... Yo el cactus. No, el... El sapo. El sapo yo también. El sapo, a lo que debe ser. Pero el sapo, quiero lamer el sapo y me acló 69. Es más, llevo el sapo a Cruz 69. ¿Querés todo acá? Lo llevo ahí y piso, lame, lame. Lame. ¿Sabés lo que estaba? Estaba lleno en Bali de Floripondio, pero Floripondio no se puede. No. Eso es muy malo. Es como el obvio. Es como... No, no, no. Eso te hace delirar, pero aparte no te das cuenta que estás en una. O sea, pensás que todo lo que está pasando es real. El Floripondio, además, acá en Argentina una vez no fue... No pasaba que crecía tipo como en zonas. Crecía por todos lados. Claro. Y que capaz había un perro que lo comía, o una persona que lo comía en la villa, o lo que sea. Yo he escuchado, no me das así. No, no te... Como que... Terminan mal, ¿eh? Igual algún día vamos a contar lo de los hongos y vamos a contar la ayahuasca. Uy, ya vamos a contar. Ya vamos a contar. Ya vamos a contar. Hola, Agos y Bella Faraona. Me tiré las cartas y obvio me abrí los registros acásticos. La segunda experiencia fue loquísima y estafadora al mismo tiempo. Esta piba lo hacía vía Zoom y me dijo que escriba como cinco preguntas que le quiera hacer a mis guías. Luego me hizo escribir mi nombre en un papel y me pidió que medite durante esa media hora que abría los registros. ¿Qué hice? Flasheé retiro espiritual en casa con música. Me tiré el mat en el patio y demás. Cuando ella arranca con las devoluciones no entendí nada. Todo era poema o rimas. A lo que le digo, ¿me podés bajar esto al lenguaje coloquial? Y se le complicó bastante. Luego me hizo quemar el papel. Yo teatrera siempre. Lo quemé en la parrilla y lloraba. ¿De qué lloraba si no había entendido una miércoles? Pero en ese momento estás en una y yo volada en Claudio María Domínguez. Cuestión que después la muy cara dura me pidió que lo comparten historias. Pregúntenme qué hice. Claro, obvio, lo compartí. O sea que a pesar de que no vio nada. La promocionaste encima. La promocionó. Pero pará. Yo quiero decir una cosa. Los registros akashitkos no son por Zoom. Los tenés que hacer ahí y te tenés que dormir. Tenés que estar tipo meditando profundo. Vos tenés que contarle a la persona. Lo que pasa es que igual también es medio raro. Porque a ver, si yo te digo ahora, ponele ahora. Es más, dejá la bebida, cerrá los ojos y apóyate. Relájate, 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 apóyate. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Un campo. ¿Qué hay en el campo? Flores. Date vuelta. ¿Y qué ves? Un hombre con una espada. ¿Cómo está vestido? Con una red. Como una red. Algo que lo proteja. Un stripper. ¿Tiene zunga? ¿Cuál es su ropa interior? No, no. Como para pelear, para defenderse. Y una espada. ¿Tiene un escudo? No. ¿La espada es tipo He-Man? ¿Es esa onda? Sí. No me acuerdo de He-Man. Veo una espada. ¿Pero una espada como medieval? Sí. Ok. O sea, estás en el medio Evo. Sí. ¿Ves alguna aldea? Sí. Veo unas casitas con humo. ¿Cómo están construidas? ¿Tipo con cemento? No. ¿Con qué? Como con paja. ¿Estás cerca de una casa? Sí, de las casitas estas. Anda, anda. ¿Voy? Corre. Y abrí la puerta. ¿Qué ves? Veo como un niño. Un niño de como un hogar. ¿La casa cómo está decorada? Amigo, no está decorada. Es una casa del medio Evo. Ah, ¿estamos seguros que el niño cómo está vestido? Yo no veo nada, no veo un cuadro. ¿El niño cómo está vestido? Con ropajes. Ropajes sucios. ¿Está sucio el niño también? Sí. Es el medio Evo, mira, es el medio Evo. ¿Hay un espejo por ahí? ¿Eh? ¿Hay un espejo? No, pero tampoco parece haber un espejo en esta era. No. Ok. ¿El niño te está mirando? ¿Qué está haciendo el niño? Llorando. Bueno, acercate, cajate un sopapo, dalo vuelta y pregúntale. ¿Qué ves al niño? Ay, no, el niño, ¿le pego un sopapo? Sí. Fuerte. Ay, no, me están llevando a otro lado. ¿A dónde? No les gustó nada que les diera un sopapo al niño. ¿Y qué hizo? Me están sacando, me están sacando. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No, me están llevando contra un poste, contra un poste, un palo. Te van a prender fuego, amiga, sos una bruja. No, no. Sos una bruja, fuiste una bruja. ¿Pero por qué? No hice nada yo. ¿Hay mucha gente? ¿Mucha gente? Se están como, está como viniendo gente, pero me están poniendo contra un palo. ¿Y te están colgando con una cruz de Cristo? ¿Sos Cristo? No, no hay ninguna cruz. No es una cruz, es un palo, simplemente. No, es un palo, es un palo. Y hay como que te van a prender. Me están dando como una vuelta con una, con una, con una, con una soguita. ¿Hay fuego abajo o ves piedritas como te van a prender fuego? No, no veo, no veo. ¿No? Pero veo gente, gente que me escupe. Claro, estás a pedaz. Tiran cosas. Claro. Sos una campesina, ya está. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste hacer eso? ¿Por qué me hiciste hacer eso? Amiga. Amiga, ¿por qué me hiciste? Amiga. Pero escuchame, amigas, tenés que enfrentarte a lo que fuiste. Fuiste una campesina. Pero si yo no le quería dar el copapo. Sí, amiga, peticuís en una hoguera. Peticuís en una hoguera, amiga. Fuiste una bruja. Pero amiga, pará un cacho. Porque vos me hiciste dar, todo lo que causó el problema fue que vos me hiciste pegar al niño. No, 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 bueno. Amiga, ahora tengo que volver a arreglar todo ese quilombo. Perdón, amiga, perdón. Pero la cagada era mía. Fue mi primera experiencia. Soy pasante. Pasante y reclitos acá, chicos. Es mi primera experiencia. Amiga, ¿cómo va a afectar esto a mi vida? Es como, ahora tenés que volver al futuro, amiga. Tenés que agarrar un auto, volver al futuro y cambiar todo. No, pero quiere decir que vos en tu vida pasada fuiste una campesina, porque estabas en un campo. Ahora andás a ver qué hubiese pasado, si no, yo no hubiese dado ese sopapo. No, no se sabe. Nada. No sé. Capaz era mi propio hijo. O capaz era alguien sagrado. Yo la cuestión es que no estaba haciendo nada y yo le di un sopapo. Amiga, por vos. O capaz entraste en una casa, amiga, que no era tuya y después se la agarró la gente. Y bueno, mirá, podrías no haberme hecho caso, amiga. No tiene que hacer caso a la gente que te dice cosas. O sea, también tenés que tener vos... Aparte, yo dije, ¿para qué? Claro, decisión propia. Alto sopapo le di. Bueno, te digo, me liberé con ese n. Le di... Te vas más livianita. Para que tenga igual de... Registros acá, chicos. Painerea. Claro, no, pero está bien, pero campesina. Fuiste una campesina. Ay, sí, como todas, amiga. La verdad. Es que además siempre la vida pasada... A mí, ¿sabes lo que me shockea el registro acá, chicos? Chicos, ¿por qué la vida pasada nunca no pudiste haber sido alguien de la dictadura? Ponele. Alguien más cercano. Nadie malo. No, no, pues capaz alguien bueno o alguien malo, no importa, pero alguien más cercano. Siempre... ¿Es que estás acá, chicos? Siempre sos campesino. Amiga. Siempre medio ego. Amiga, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Probarlo. ¿Tenemos que ir? Sí. Pero tenés que ser con alguien que no nos conozca. Que no sepa que soy Martín Sirio. Mi esposa Agostina. Tiene que ser alguien... Porque si saben, nos van a tirar a Carlos Magno o un campesino. O alguno de ustedes les va a decir, dígale que son campesinos. O sea, tenés que... Alguien que no nos conozca... Ok. Vos tenés que preguntarle a algún conocido amigo que te recomiende. O sea... Te voy a buscar. Sí. Sí. Siguiente experiencia. Te paso a contar la historia más rara que me pasó en mi infancia. Un día yo estaba en mi casa tranquila con mi amiga de la infancia y su mamá, que era mejor amiga de mi mamá. Casualmente, siempre que ellas querían salir a comprar en la camioneta, nosotras metidas queríamos ir. Como de costumbre, las acompañamos a comprar. Cuando llegamos, mi mamá baja en una calle muy oscura y enfrente de un local con la persiana baja hasta las rodillas más o menos, a la que me dice, baja, dale, vos quedate, le dice a mi amiga. Mi tía se queda en la camioneta con su hija y yo voy caminando toda asustada porque ya lo tenían planeado y no me dijeron nada. Nos agachamos para entrar. Era un lugar lleno, pero lleno de santos por todos lados. Y velas rojas prendidas apoyadas en el piso. Nada me dio tanto miedo que eso. Detrás de unas cortinas de plástico estaba el brujo. Nos llama y entramos las dos. Cuando entro y veo a mi costado, había una persona en la cama atada al lado de la puerta y media dormida, como si estuviese exorcizada. Me mira el brujo y le dice a mi mamá, ¿por qué la trajiste? Y mi mamá contesta, por su salud, mi rodilla. Claro, tenía un problema en la rodilla. A lo que el brujo puso las manos en mi cabeza y me empezó a sacudir para adelante y atrás. Me dijo que cierre los ojos y empezó a decir, esta chica está cargada de enojos y furia. Y me toca la panza y prosigue, dejá de comer tus enojos y furia si bajás la panza. Me deja de tocar y dice, ahora vas a comenzar a descender de peso. A lo que mi mamá le contesta, ¿y la rodilla? Y él le dice, ah no, no es nada eso. Cada persona le llamaba porque era gorda. A la semana me dijeron que me paro toda chueca por culpa de que mi mamá no me llevó antes al médico porque prefirió llevarme un brujo chanta. Y no, no bajé de peso. Seguramente por eso sigo enojada. Claro. Ay, no le sirvió. Pero eso es porque le agarró un chanta y no una persona de bien. Y claro, y además también es como... Pero mirá, yo te voy a decir una cosa. Más o menos en el 2007, 2008... No, no, perdón, perdón. En el 97, estoy hablando cuando era chica. En el 97 cuando todavía vivía con mi madre. 97, 98. Esa época a mi papá le iba re mal en el trabajo. Tenía un camión. Como siempre, amiga. Sí, como siempre. Pero aparte no llueve. Llovía mucho. Y cuando llueve, los camiones no trabajaban. Entonces mi mamá fue a una vidente porque, bueno... ¿Cómo superarlo? Trabajar, nunca. No, no, era la vidente. Entonces fuimos a la vidente. Y la vidente dijo, tipo, bueno, va a pasar algo malo. Algo, van a sustraer, van a sustraer, van a sustraer. Dos meses después le chorearon el camión a mi papá. Sí. Pero después nos dimos cuenta que, claro, ella estaba trabajando con el sobrino. Y choreaba el sobrino. O sea, ella siempre decían todos, wow, tiene razón. Pero es porque mandaba al mismo sobrino. O sea, ella te decía que te iban a robar. Y después al final te robaban. Que era verdad. Entonces vos después volvías a ella. Pero era que el sobrino te robaba. Vos ahí ibas y tirabas la información. Es buenísima. Eran unos vivos. No, no, pero... Eran unos vivos. En Argentina... Asociación ilícita. Sí, sí. Acá el que no trabaja porque no quiere. Entonces yo creo que hacía la mina. Te preguntaba cosas. Vos le contabas qué tenías. Dónde lo tenías. Ella después te decía, te van a robar algo. Algo te va a faltar. Te robaba el sobrino. Y vos volvías. Es que es muy buena esa, ¿eh? Había retorno. Retorno de inversión. Claro. Porque además podés... Bueno, era lo que yo hacía en otro orden de cosas. Pero yo tenía una página de internet. Cuando tenía tipo 19 años. Que vendíamos publicidad a tarotistas y demás. El intercambio era... Yo le decía... Te damos 15 días gratis de publicidad. Si vos ves que te sirve... Nos empezás a pagar. ¿Qué hacía yo? Porque todos obviamente decían que sí. Total que les costaba. Nos decían... Bueno, dale. Sí, no sé qué. Entonces yo armaba los banners. Todo. Subía a la página. Le decía a mi vieja y a mis amigos. Llama. Llama a todos estos. Y consultales. Consultales por su servicio. Decirle que lo viste en la página de Seville. Que era la página que yo tenía. Entonces ellos llamaban. Y claro, yo después llamaba y decía... Ya pasaron los 15 días. No sé si les sirvió. Sí, Martín. Estamos muy contentos. Obvio que estaban re contentos. Y los llamaba todo el mundo. Lo hace a que nadie iba. Pero llamaba un montón. Entonces ahí me hice como dos suelditos. Después llegó un punto y ya se dieron cuenta. Claro. Que todos llamaban pero nadie concretaba. Porque claro, a mí me pasó con una que fue... Ella hacía grafología. Entonces... Ay, la grafología. No, la grafología no va. La grafología no va. Y yo me acuerdo que necesitaba plata para cortarme el pelo. Quería cortarme y tenía. Entonces... Ay, no sé por qué hice esto. Porque ahora lo pienso y digo... Como quería asegurarme que me pagara el mes siguiente. La llamo un sábado a las 12 de la noche. No sé por qué. No pensé en el horario. La llamo y le digo... Nada, quería preguntarte si ibas a seguir con el servicio. No sé qué. Y claro, la mina se reenojó. Porque cómo vas a llamar a esa hora para pedirme plata. Y me cortó el servicio. Sábado a las 12 de la noche. Vos desesperado. Desesperado. Además a mí no me parecía tan... Yo decía... Yo estoy despierta porque la gente debe estar despierta hasta ahora. Yo qué sé. Bueno, no. Amiga, no. La gente tiene familia. Sí, sí. Hola, Gossi Martina. Hace varios años atrás tenía muchas ganas de ir a un huetripantu. Celebración del Año Nuevo Mapuche. Que algunas comunidades hacen abiertas para los no mapuches a veces. La cosa es que llegué allá. Había comida y vino. Además nos explicaban el paso a paso. En un momento las machis hacen un baile con muchas ramas de canelo. Árbol sagrado. Y en ese baile una de ellas me pasa un brote con flor y me dice muy seria... Tú estás enferma. Yo me pasé mil rollos y cuando terminó el baile me acerqué a hablarle y bueno, me explicó que eso solo te toca a las personas con alguna enfermedad. Y que si quería ir a verla y bla, bla, bla. Y ahí no le creí tanto, pero me guardé la ramita. A las semanas siguientes me da un ataque de vesícula muy fuerte que terminó una operación. A los 21 años, sin vesícula. La P que te pe. Una buena no podía ser. Besitos desde Chile. O sea que le predijo una enfermedad. Ah, se lo predijo. O sea, ella fue y la tocó y le dijo, estás enferma. Y tal cual que estaba enferma. O sea, no le quiso vender nada. Simplemente la tocó con una ramita. Bueno, pero es que estos son los brujos verdaderos. Claro. A mí es el brujo verdadero. No pedía nada. Simplemente le dijo, vos estás enferma. Sí. Pero cómo saber si le haces caso a un brujo o te viene este otro que te roba el camión. Lo que pasa es que para mí si no te cobra es probable que sea verdadero. Lo que pasa es que también el brujo igual tiene que comer. O sea, a mí no me parece mal que cobre. Porque uno tiene que cobrar por su servicio. Yo amo hacer reír. Es algo natural. Pero uno de algo tiene que vivir. Pero también tengo que comer. Entonces es como que necesito que la gente se suscriba al canal de Twitch. O sea, necesito esas cosas. Por eso. Le pagan justo por pecadores. Justo como en esto pagan los chamanes también. Porque es como que algunos hay buenos que te quieren cobrar por hacer el bien. Y caen por estos otros que agarran, se juntan con el sobrino. Claro. Y te roban el camión. ¿Pero vos nunca fuiste a una cosa de esta? A una vidente. Nunca nadie te dijo, tipo, tal vez. Es que yo fui. De cosas. Lo que pasa es que yo siempre preguntaba lo mismo. O sea, yo nunca fui de ir por. Voy a ser famosa. Claro. Yo siempre era beca en el popstar. Porque yo, toda mi época, fue esa época la de la videncia. No vino después. Claro. Entonces fue justo esa época. Entonces yo, mis anécdotas son todas de ahí. ¿Nunca te la llenó en la mano? No. ¿Sabes que a mí el año pasado, el año pasado fui a Bali. Entonces había una palm breather. La palm breather me hace así. Yo hice la cola porque había una cola para hacer. Me hace así y me dice. Vos hablas de más. Justo me había pasado un kilómetro. ¿Te acordás? Me imagino. Me imagino. Ya sé. Ya sé qué estás hablando. Vos hablas de más. Y además, no solamente eso. Sino que había ido yo a hacerme la purificación. Y me había dado la cara, la boca contra una roca. Y me había quedado toda ensangrentada así la boca. Me dice. Ojo. Cerrar la boca. Basta. Se terminó de hablar. ¿Cómo salió? Le repegó. Lo que pasa es que le pegó tarde. Eso te hubiese venido bien dos meses antes. Sí. Sí, la verdad que... La verdad que estas cosas siempre llegan tarde. Estas cosas siempre llegan. A mí, la de la carta natal, ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué? La carta natal me la hicieron en el 2019. Y me dijo. Vos en el 2020 vas a tener una entrada muy importante de dólares. Muy importante. 2020 me acabé la pandemia. Me cayó mi cancelación. No solo no tuve entrada de dólares, sino que tuve una salida de dólares fuerte. Furiosa. Se equivocó. Se equivocó en el verbo. Sí, yo creo que... Entrada, salida. Yo me paré que quiso decir salida. Pero dijo. Vas a ganar mucho. En el 2020 muchos dólares. Mucho trabajo en el extranjero, me dijo. Bueno, me fui a Turquía. Pero en Turquía ya fui casi en el 2021. Porque fue final. No, no cuenta. O sea que no. No. Entonces, por eso es que la mínima adivinación que me hizo la carta... Porque vos tenés... La carta natal solamente es cosa de cuando... Es la foto de los astros cuando vos naciste. Pero ella me hizo también la revolución solar. Es la foto de tu cumpleaños y de tu año. Claro, que ese es medio el tarot, el futuro, digamos. La revolución solar. Entonces, ahí me dijo eso. Y yo entonces estaba re feliz esperando el 2020 recibir tipo una montaña de dólares. Ah, pero la... Se equivocó. Feo. Feo. Feo porque imagínate. Yo entré en el 2020 confiada. Diciendo el 2020... Esto va a ser maravilloso. Es mi año. Nunca más. No, no. Pero a mí me llega a decir una vidente. Te va increíble. Y yo no... Pero mirá. No salgas de tu casa ese año. Nadie. Ese año... Porque una ya está curtida. Sí. O sea, tiene el lobo. Entonces, claro. Yo las veces que intenté que me predigan cosas del futuro siempre fue lo opuesto. Tipo, quedás en Popsar. No quedé en Popsar. Quedás ligado a Popsar. No quedé ligado. Claro. Te dicen algo bueno y ya estás esperando para lo peor. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me pasa. Que yo ahora... A mí me gustaría... Porque yo no pierdo la... Que esto terrenal, digamos. Para mí tiene que haber algo más. O sea, no puede ser esto. En la borra del café. Claro. Porque además, uno dice... ¿La borra del café? ¿A qué le creo? ¿A la borra del café? ¿A la palma? ¿A qué más? Además, la borra del café... ¿Al... ¿Cómo se llama? ¿Al... Sí, sí. ¿A la revolución solar? ¿La borra del café qué? O sea, ¿qué le está leyendo? No tiene mucho sentido. Porque la borra del café es como decir... Tipo, dejo acá a ver... La borra del labial. La marquita del labio. Claro, la borra del labial. A ver qué es. Lee la borra del labial. Claro, es muy... ¿Por qué la borra del café y no otra cosa? Y no cuando voy a hacer popó al baño... ¿Viste cómo cae la formita? Bueno, pero te digo que la palma a mí me la leyó... Y me dijo cosas interesantes a mí. O sea, yo siento que vos sos de hablar mucho... Entonces, para mí vos... Yo no le dije nada. Ah. Porque esta mina no hablaba mucho inglés. Me decía más o menos. Y mirando me dice, vos hablas mucho. Pero lo que... Yo no dije nada. Lo que sí tenía la jeta así. Claro. Porque me la había dado contra una roca, amiga. Entonces me dice, vos no tenés que hablar. Basta de hablar. Hablaste mucho y no te fue bien hablando mucho. Y yo... Obvio. Por lo cual está bien el consejo. Sí. Porque como que te recuerda que tenés que... Claro, me hizo un consejo re bueno. Claro, claro. Siguiente anécdota, amiga. Hola, mi bella faraona Yagos. Mi anécdota va así. Cuando cursaba noveno grado, me agarró una depresión marca Tuje. Y no estudió un joraca en todo el año. Mi viejo estaba desesperado porque iba a repetir el año. Y llamó a un PAE, un banda, para que me hiciera un hechizo protector. Me dio una cadena marginal hecha con cuencas amarillas. Y me la hacía llevar todos los días rodeada en la mano. Supuestamente el PAE me iba a ayudar en todos los exámenes. No sé cómo pasó, pero rendí como siete materias en diciembre. Pero eso no es nada. Al haberme hecho un favor, un muyu, yo le digo así a los espíritus chocarreros que bajan los umbandas, tenía que agradecerle. Así que fui a una reunión de ellos a dejarle una ofrenda, frutas, juguetes y demás cositas. Y fue un amigo de mi viejo con nosotros. Procedieron a hacerle el exorcismo de Emily Rose al amigo porque supuestamente estaba maldecido de mil maneras. El hombre se hizo popó, pipí y se vomitó encima. Una señora tenía la cara llena de famosísimo líquido rojo porque sacrificaron un chivito y metió la cara en el animal Petit Suisse. O sea, le hicieron meterle la cara en el... Amiga, es así. El umbanda es así. Vos ya sabés a dónde vas. No podés sorprender. Vos querés el milagro. Te meten la cara en el chivito y vos no podés decir qué estoy haciendo acá. Fuiste una fiesta umbanda. Yo soy resensible con los animales. Salí súper traumada de todo eso. Y sí. Y lo peor es que después de eso siento presencias en mi casa. Y sí. Porque se abren portales ahí, amiga. Escúchame. Pero es que además ni siquiera se va a... El chivito no se Petit Suisse al pez. No, no. Y además tampoco se va a tener sensibles con los animales. Es algo fuerte de ver aunque odies a los animales. No sé. O sea, es tremendo. No, no. Los umbandas no son... Además que te hagan meter la cabeza adentro del chivito es necesario. Aparte los umbandas no andan con una gallinita. Una cabra. Van a lo grande. A lo grande vas a un cabrito y te lo hacen Petit Suisse a vos. O sea, te dan el cuchillo. Sí, vos tenés que... Es todo muy de animarse. Es muy de animarse y muy como que salís... Que claro que salís de ahí totalmente cambiado. Porque después de vivir una experiencia... Puede haber... Salís en trance porque le acabas de cortar el cuello a un cabrito que está... Vos imaginas si no salís en trance. Vos estás el mismo... Te posee el mismo cabrito que acabas de matar. Lo Petit Suisse. Vos imaginate el nivel de energía que hay ahí. No. Como para que no te pase algo. Hay que aprender los atletes a medio. Imagínate la casa del Umbanda, lo que debe... Del pay Umbanda. Todo el tiempo usa el disticio. Porque cuando vos tenés... Ahora, ¿de dónde sacás un cabrito? En la ciudad, digo. En el campo lo entiendo. Pero acá, ¿dónde? Si yo quiero comprar un cabrito. Pero a mí me decís que en algún lugar no hay cabrito. Sí, de verdad. Está lleno, amigo. Está lleno. Estos Umbandas crían los cabritos directamente. Entonces de repente cuando ya está listo, te lo llevan. Como para que vos no sientas nada. Ahora, qué miedo los Umbandas. Para mí son palabras mayores. Mirá, en Uruguay hay mucho. Y sí, porque son la santería. Claro, hay mucha santería. Porque además, en Uruguay viene mucha influencia de Brasil. Claro. Que en Brasil te dicen tipo, mucho Jesús, Jesús. Pero adentro de Jesús. Le das así, se cae al piso Jesús. Y adentro está la Virgen del Imán. Ya. O sea, nunca está Jesús solo. Ahí adentro hay una cosa. Mirá, en San Salvador. O Salvador, no sé cómo se llama. Salvador de Bahía. Salvador de Bahía. Ahí está el Imán. O sea, hacen mucha ofrenda. Tipo de que van al mar y que tienen que dar la ofrenda. A Jesús no le dan nada. No, no, no. Ahí ves a la Virgen del Imán. Pero además, en todas esas cositas. Ahí cuando te subís un poquito por Brasil. Vos ves todas las imágenes. La Virgen. No sé qué. Rompe la Virgen. Adentro te encontrás. Adentro te encontrás. Tú te licuante. Sí. Bueno, es medio como acá cuando vas caminando. Y ves todo el tiempo cosas de la Bacito Hill. Yo llevo a Berta caminar. Siempre cruzamos un puente porque pasa el tren. Y en todos los puentes que yo cruzo, siempre está Bacito Hill con una cajita de vino termidor. Que le dejan, viste, vino. Un puchito. Un puchito. Vicio, vicio. Mucho vicio. Y vicio del peor. Nada bueno. No le dan zucchini. No, no, no. No le dan una barrita de cereal. No, no, no. Bacito Hill no quiere eso. Una barrita de proteína. No. Yo siento que somos países muy paganos. Como que nos hacemos los católicos, los tipos Jesús. Pero Jesús estamos con Bacito Hill dándole a manos. Pero olvídate. No, no. Entonces vos, cuando vas a los Umbanda. O sea, en Uruguay había mucho, pasa a los árboles y de repente, o a las casas, y de repente hay como una caja con arroz, pochoclo. Y eso es cuando hicieron una, hicieron un trabajo. Claro. Un trabajo. Un trabajo. Entonces viste, de distintos colores, papel crepe. Son como muy, no, no, son bandas, te tiran la casa por la ventana. No, no, ellos sí hacen un show, ¿eh? Ellos se hacen. Funcionales al show total. Funcionales al show. Mucho mejor que, porque yo la gente que fui, siempre fue tipo, te tiran las cartas. Pero todo es muy tranqui. Nunca hay un chivito involved. No, nunca. Pero los Umbandas es como que te meten... El Umbanda es como que en un mismo ritual te metes un chivito, después te empoman cinco, los cinco Umbandas que están ahí. Te debes virgan de algo. Te vas totalmente traumatizado. Te vas, mirá, el show lo tuviste. Sí. El show lo tuviste. Estos, vos pagás, lo pedís, lo tenés. Y además, después, primero te hacen peticisa al chivito, después te empoman los cinco Umbandas, después te hacen meter la cabeza dentro del chivito que está peticisa. Y después te dan un pochoclo. Te dan una cajita con pochoclo. Te vas con un souvenir. ¿Sabés que después, además, cuando se te va la gana de decir que va a ser un gualicho, no se hace un gualicho nunca más. Es debut y despedida. Mira, esa es a lo grande. La verdad que son... No, no. Yo te la mejor sé. Son showceros. Es que es medio Las Vegas. Siento que vas a... Tipo, Resident. La residency de Britney Spears es una cosa así. Pero un Banda. No hay otro como ellos. La verdad te digo... No, son los más funcionarios al show. Es mejor. Yo nunca fui... Me arrepiento. Tenemos que ir a un Banda. La listita es irnos de campamento. Sí. Y reguetos a callicos. Sí. Pae o Mae. Yo creo que el Pae... ¿Con el Pae o con una Mae? Con el Pae te vas con la sacudida. La Mae no te da sacudida. No, el Pae sí. Yo prefiero el Pae. Hay que ir con un Pae. Ché, sí. Bien. Pae o un Banda. Siguiente anécdota. Hola, mi bella faraona y Agostina. Vamos a contar esta historia del horror que tuve con un brujo. Cuestión que me hice una sesión de registros a callicos. Ahí justo. Donde me dijeron que tenía muchos símbolos en las manos. Así que decidí ir a hacerme leer las manos. Me recomendaron a un tipo y sin investigar mucho fui. Primero me hizo toda una zaraza de cómo era mi personalidad. Que a mí mucho no me cerró. Y en una de esas me dice... Hay muchos planes para irse a vivir afuera. ¿Sabés que no se te va a concretar ninguno? Con tonito de burla. ¿Te imaginarás? Mi cara, Martina, yo tiesa. Que hace un año vengo intentando sacar la ciudadanía italiana. Y este viejo troll me burlaba. Después de eso me empezó a hablar del amor. Y le pegó a todo lo que me decía del pasado. Que había estado de novia entre los 21 y los 23. Qué me había pasado en la relación. Y cómo había terminado. Muchas cosas muy precisas que me hacían dudar de su visión. Porque le estaba pegando a muchos datos exactos. Entonces al revés, ¿por qué te hacía dudar? Yo igual ya estaba con cara de tuje porque ya me había tirado abajo mis sueños de irme a vivir a Santorini. Se me puso a hablar de una futura relación en la que iba a tocar el cielo por tres meses. Y después pasar al infierno seis meses. Toda pálida, faraona. Me tiraba unas que me daban una depresión terrible. Y la remató cuando me dice, vas a tener tres hijos, ¿sabés? Pero dos no van a nacer. Yo tiesa. Me quedé re mal. Porque yo pensaba, Dios, si me quedo embarazada alguna vez voy a estar pensando en que lo voy a abortar. Horrible. Todo porque este bolú que me lo dijo. Me fui del tuje. Con cara de tuje y súper cortante. Hasta el día de hoy me acuerdo. Y entre que me causa gracia el delirio del Señor y miedo lo que me decía. Es que el tema con esas cosas es que también... No, no, no. Pero además, perdón, voy a decir una cosa. Mirá las cosas que le decía. Le decía, la pegó en todo. ¿La pegó en todo o qué? Va a venir un tipo, te va a ensalzar, vas a tener dos meses. Bueno, el reto es malo. Eso pasa en todo. Claro. Es básicamente la ABC de las relaciones. Eso es el ABC. Te dicen, vas a tener uno, pero te va a engañar. Y si todos te... Lo que pasa es que es medio feo lo que le dijo de los hijos, los embarazos. Tiró fuerte. Tiró fuerte porque ahí ya estás... Empezás a paranoiquear. Tipo, quedás preña y obvio que estás pensando, lo voy a perder. No, no, no. Un inescrupuloso. Mal. Este con tal de tirar una. Además son cosas que yo creo que como brujo también tienes que ser más responsable. Yo creo que a mí me pasó, no a mí digo, pero de conocer a alguien que me dijo que fue a una mina que ella le iba a preguntar algo sobre la madre, no sé qué. Y la mina vio en la carta astral, o en la revolución solar, no me acuerdo, como vio que todos los planetas, no me acuerdo, que estallaban, una cosa así. ¿Eso qué quiere decir, amiga? Y dicho y hecho pasó. Pero yo creo que vos como brujo, si vos me vienes a preguntar por tu marido, yo no sé si veo eso, me hago la volumen. No podés. Creo que hay como unas reglas. Hay códigos. Hay códigos. Ancestrales. No podés decir, porque imagínate que vos te vas a Petit Suisse. No, para mí es como que si vos ves eso, cerrá el tuje y hacerte la bolu y decir cualquier otra cosa. Digo, pero porque si no, también es como dejarle disfrutar a la persona de última del último año de vida que le queda al otro. Si lo viste. Claro. Porque además hay gente que siente, ¿sabes? Siente cuando alguien va a Petit Suisse. Sí, como hay gente también que siente. Moria Kazan, por ejemplo, ya siente el sexo del hijo cuando alguien está embarazada. Lo cuenta en el podcast de Damián Cook. Dice que ella le dijo, no me acuerdo a quién, tipo a Carmen Barbieri. Sí, vos estás embarazada de un varón y era Fedeval. ¿Y no sabía la otra? No, Carmen tenía solamente vómitos. Bueno, y Val tenía vómitos. Pero podés vomitar si te están embarazada, amiga. No es que si yo veo a alguien que tiene vómitos, no pienso, está embarazada. Pienso que comió algo que le cayó mal. Mirá vos. Es que hay gente que es bruja, amiga. No, 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 que hay gente que siente, no te digo que para mí sí. Además le dijo, estás embarazada de un varón. Fedeval. Fedeval, que varón es. Sí. No se puede decir que no. No, 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 es un varón. Es un varón y es un hijo de Carmen. ¿Y de la... ¿Sabés de otra persona que haya adivinado? Bueno, es Moria. Es Moria, amiga, sí. O sea, sí, sí. Yo quiero que Moria sea mí. Yo quiero que Moria nos mire y nos... Pará, pará. Yo quiero ir a la evidencia de Moria. Porque Moria es lo que te debe ver. Moria te ve la cara y te dice cosas que van a pasar y pasan. Sí. Sí, sí, sí. Pero eso por la experiencia de vida de Moria. Es que hay gente que es así. Y Moria, tipo, tiene ese don. Yo qué sé. A mí, dale una voz. Mi abuela, señora cristiana que le reza a la Virgen por las noches, se pasa viendo el tarot. Como no sabe leer, aprendió a echar las cartas con baraja de cartas normal. Se lo inventa todo, la loca, pero siempre acierta. A mi prima un día le echó las cartas y le salió el caballo de bastos, algunas espadas y más. Mi abuela le dijo que se iba a enamorar de un militar, iba a quedarse preña y tener un hijo. Pero luego el militar le iba a dejar y no iba a cuidar de su hijo. Bueno, mi prima tenía 16 años. Y bueno, dicho y hecho. No te digo, madre soltera a los 17, ingenua, que incluso avisándole de que el tío la iba a dejar, se creía que quedaría con ella. No la culpo. Alto chongo de pensarlo, se me dilata él. Bueno. Esta misma prima también tenía el don de ver el futuro. Porque de pequeño, desde los 6 años, me cantaba una canción. Alberto, tuje abierto, tuje caliente, peticiza a la gente, fiqui fiqui un cuchillo. No, coge, le agarra. Agarra un cuchillo y peticiza a un chiquillo. Pará, pará, pará. O sea, le cantaba una canción. Alberto, tuje abierto, tuje caliente, peticiza a la gente. Agarra un cuchillo y peticiza a un chiquillo. ¿Eso te cantaba tu primer tipo, un pequeño? Sí, sí. A la que de película de terror. Porque me imagino un niño tipo todo angelical diciendo, Alberto. Además con carita así. Alberto, sí. Sí, sí, amiga. No, terminé. ¿Has terminé ahí? Terminé ahí. Y no entendí la historia. No, no te digo que le vio la vidente, vio que le iba a hacer un hijo el militar y que después le iba a abandonar. Pero es esto que yo te digo. ¿Quién no abandona? También, perdón, es medio obvio. Si el militar es mayor, la mina tiene 16 años, obvio que... O sea, ¿qué pensás? Lo va a abandonar. A innovar, ser felices para siempre. No, por eso esas son las cosas. Te va a decir, este te va a hacer un hijo y te va a abandonar. Pero eso es lo que nos hacen todos los hombres, amiga. Claro, sobre todo si conoces a alguien mayor de A, tipo, todo re delito. O sea, la mina menor de A. Obvio que se van a ir. No hay forma que eso termine bien en el sentido de... Le vas a pegar o pegar. Claro. Es que también eso debe ser... Yo me acuerdo cuando yo tiré las cartas, amiga, por dinero. Sí, ahí no. Y cuando a mí la gente me venía, yo les veía la cara y veía cómo me hablaban. Entonces yo veía que vos les ibas sacando un poco de información. Le decís, ¿sobre quién querés saber? El novio es porque obviamente están mal. Porque si vos estás segura... Claro, porque si vos estás segura de tu novio, no preguntás por el novio. No, preguntás por el trabajo. O sea, vos de las cosas que estás segura, no vas a consultar. Vos vas a consultar de las cosas que tenés totalmente incertidumbre. Claro, en la cara ves todo. Es fácil, si vas a intentar preguntar por el trabajo, es porque no estás segura de tu trabajo. Entonces yo te alimento de eso. Vos estás insegura en el trabajo. Me sale acá que estás insegura en el trabajo. Y sí, obvio, vas a estar preguntando esto. Y yo así. Y yo así. Entonces ahí vas escarbando. Porque además la gente lo que tiene es que es muy poca suelta. Vos le decís a alguien, en el trabajo veo algo raro. Y automáticamente... Ay, sí. Mi jefe. Claro, claro. Y entonces vos ahí decís... Mi jefe. Mi jefe vio algo raro. Vos ahí decís, sí, mirá, acá y ves una carta. Acá hay justo un hombre, que siempre hay una carta que hay un hombre. Entonces dices, este es tu jefe. Este es tu jefe. Y sí, sí. Y empiezan a tirar más data. A ver, saca otra carta. La gente te tira. Saca otra carta. Y saca la otra carta y sale... ¿Puede ser que tengas problemas con tu jefe? Viste que te tiran preguntitas. Como problemas... Además problemas siempre... Puede ser claro. Siempre es muy amplio. Claro. Muy amplio. O puede ser que tengas un tema con tu jefe. Un temita. Más, todavía más. Un temita claro. Que puede ser bueno. Que no tiene un temita con el jefe. Claro, que además puede ser bueno o malo. No tiene por qué ser malo. Claro. Entonces dices un temita con tu jefe. Sí, que ayer me echó... Viste, ya sacaste esto. Ya está. Saca otra carta. Ya con esto me dices... Saca otra carta. Es tipo una leña con fuego. Claro. Quepa. Esto está... El fuego es porque en tu trabajo vos sentís que está ardiendo. Que hay posibilidades... El fuego indica peligro también. Indica incendio. Indica que algo se termina. Que algo se vuelve cenizas. Ya está, amiga. ¿Sabes cómo te tiran las cartas? Que algo renace. 50 pesos. Ya está. Dame la guita. 50 pesos de esa época, ¿eh? Claro. Del 2001. No 50 pesos de ahora. No. No, no, no. O sea, me imagino cuánto era porque yo medía todo con el Big Mac que salía a 3 pesos el combo. Yo, cuando fui a tirarme las cartas, claro, la mina me tiró todo lo de Popstars. ¿Por qué, amiga? Porque yo fui y ya ventilé todo. Hola, sí, quiero saber lo de Popstars porque voy a ir a Popstars porque estoy re ilusionado. Viste, ya estás tirando. Ay, Dios. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? No, mira, no. Vas a cantar Avanti Moroche y no te voy a escuchar ni el loro. Yo creo que es al revés. Para mí fue re bueno lo que me dijo porque fue como, anda, me dio el empujón de sentirse. De que yo sentía voy a quedar porque me lo dijo la tarotista. Eso es bueno. O sea, que después contrasta con la realidad. Amiga, tengo una más yo. Hola, Martina y Agos. Acá les cuento mi experiencia con un brujo. Yo estaba pasando un momento medio turbio en mi vida y fui a la casa de un brujo a ver qué me decía. Apenas llegué, el señor estaba tomando mate como cualquier ser humano. Y mientras tomaba, me dice, alguien rubio con ojos celestes en muletas va a ir a tu departamento y te va a romper todo. Y me dice, esta persona te vas a dar cuenta por las malas que es mala persona, mentirosa y psicópata. Yo me quedé tiesa, pero intrigada. Entonces me quedé y seguí escuchando. Me dijo cosas muy puntuales sobre mi madre y cuando falleció, como la ropa que tenía y cosas que nadie sabe. La cuestión es que yo en ese entonces salía con un pibe que era rubio de ojos claros. Entonces empecé a perseguirme con que era él. Y sí, era el pibe que me había dicho el brujo. Resulta que el chabón tenía una doble vida. Yo no era la novia, era la amante y encima iba a ser papá con la otra. Resulta que este chico tiene un accidente en moto y se quiebra y viene a mi casa a hacerme problemas. Me exigía que le dé plata o que si andaba por capital él iba a mi casa a instalarse. Se metía en mi casa y cosas así. Un día cansada de todo esto, lo amenazo con llamar a la policía. ¿Y qué hizo? Me rompió todos los vidrios del edificio a patadas con el yeso. ¿Cómo hizo? No lo sé. Lo peor es cuyo en muletas. Ahora me río, pero la pasé pésimo. Bueno, eso es todo. A mí me pasó que todo lo que me dijo pasó. Ahora voy de vez en cuando a tomar mate a ver si cuando tomamos entra en trance y me dice algo más. Si algún día tenés ganas de hacer un Crónica de Melba con este señor, decime. Es una locura las cosas puntuales que dice, pero demasiado exactas. A mi novio actual le dijo que la ex lo iba a denunciar falsamente y pasó. Boluda, es que yo le dije hasta a Mina, le escribí y le dije, boluda, pasame el contacto del chabón porque quiero un Crónica de Melba. Yo tengo que hacer un Crónica de Melba con un brujo. Claro. Igual estoy confiando en alguien y capaz me está mintiendo para que, no, viste, yo soy muy desconfiada, amiga, muy desconfiada. La vida te hizo desconfiada. La vida, pero yo confío también en mis seguidores. Digo, bueno, siento que es genuino lo que me está escribiendo. Pero esto vale la pena ir a visitarlo este hombre. Por eso, para que me cuente y además para que me diga cosas a mí. Aunque me da miedo. Porque el tema es que si vos tuvieras la posibilidad de ir a un brujo, ponéle que vos sabés posta que el tipo te va a decir la verdad. Vos sabés en serio que el tipo es buenísimo y te va a decir la verdad. Irías. Me muero. Claro, ese es el tema. No, porque lo que te está diciendo, capaz que lo que te dice no lo querés escuchar. Claro, porque además uno siempre piensa eso pensando que el chabón te va a decir algo bueno. Pero vos qué sabés que si tu futuro es algo bueno. Capaz no es bueno. Claro, capaz ya te atorbe el auto. O sea, entonces es como que tenés que estar lista para eso y yo no sé si estoy lista para eso. No. Definitivamente yo con lo que me gusta fingir demencia. Sí, no, no, no. No estoy lista para eso. No, porque... Entonces uno va a preguntar una cosa, pero en realidad no sabe si se quiere encontrar con la realidad. Claro. Con la verdad. Claro, porque imagínate que te dicen, que a mí me dicen, el año que viene se te termina la carrera. Tipo, algo te va a pasar que... Te van a echar. Claro. Te dicen, te echan del trabajo. No, siempre son, en general, cosas que se pueden levantar, que se pueden remontar. Sí, porque también vos tenés, esto me lo explicó la bruja, que porque a mí me coacheaba, que era, las cartas del tarot te muestran el panorama hoy. Con tu cabeza hoy. Con tu actitud hoy. Uno va aprendiendo y va siendo diferente. Y también vos vas cambiando el futuro cuando te va... Porque uno tiene el libre albedrío. O sea, el futuro, amiga, no está escrito. Entonces yo a vos te puedo tirar las cartas y capaz de verdad a mí me sale que el año que viene te va a sacar sin laburo, te va a pasar algo trágico. Pero eso no es la última palabra. No porque vos, yo a decírtelo, te lo estoy advirtiendo, entonces vos podés cambiar el futuro. Como el efecto mariposa. ¿Viste la película? ¿Qué es eso? Ah, no. Bueno, que una mariposa aletea y vos, tipo, le haces así y eso cambia todo en el futuro. Volver al futuro, amiga, la película. Más o menos. O sea, claro, entonces vos ahí, si yo te digo, el año que viene va a surgir un problema en el viaje que vas a hacer a Bali. Sabiendo esa información te anticipás. Obvio, revisó todo, chequeó todo. Y vos como sentís que ya te lo dijeron y que revisaste, cambiaste la realidad. Cambiaste la realidad, cambiaste el futuro. Entonces te convertiste en el que tiene Parkinson. En Michael Fox. Michael Fox. Hopkins es el paralítico. Es el otro, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Ay, tú estás perdonad. Sos Michael Fox, amiga. Sos Michael Fox de repente, pero sin Alzheimer. Ay, qué lindo. Prefiero ser sin Alzheimer que con... Yo también, yo prefiero ser Michael Fox antes que el otro paralítico. Ay, amiga, imagínate si... Ay, ojalá que no tengamos eso, amiga. Yo estoy tomando muchos hongos para que no me pase. Mirá, yo estoy comiendo muy alimentación sana. Acá me mando una pizza por semana, pero sacando la pizza es todo sano, amiga. La pizza también es buena. Es más, hay queso. O sea, no puede ser tan malo. No puede ser tan malo. Yo tomo eso como estoy comiendo sano previendo el futuro. Lo que pasa que después a veces... Bueno, amiga, nosotros ya fuimos. Además, yo también te digo... Vos haces el intento, yo no te voy a decir que no, pero... Mirá, yo lo intento porque... Mi problema es que yo te digo, lo de... Yo como dos pomelos por día, dos naranjitas, banana, todo, pero después capaz voy a con los 69, amiga, y me doy... Con tuti. Con tuti. No importa. Porque, ¿sabés qué? Después te tomás unos hongos. Y san, sí. Y ayahuasca, y medicina. Y la medicina. Y la medicina. Y la medicina ancestral. Pella mía, si cuando terminás este video te quedaste con ganas de más porque estás remanija, podés ir a mi canal Martín Siri donde subo videos que son más cortos, que son como un bonus track. Por si querés acompañar el té con las masitas mirando un video. Podés encontrar el link en mi descripción. Amiga bella. Ay, sí. Bienvenida a Argentina de vuelta. Ay, gracias. Estoy muy feliz de tenerte acá. Y sé que... Ahora siento que ya llegué. Sí. Y la gente también. Todos te estaban viendo. Todos los sábados todos te decían, ¿no está Agustina? ¿No está Agustina? Acá está Agustina. Ay, acá estoy. He llegado. Ay, los queremos mucho. Sí. Y la pueden seguir a ella en sus redes sociales que van a estar acá escritas. Y un viaje auspicioso. Sí. Los amamos mucho y nos vemos mañana si... El barba quiere. Dulce doncela, te seguiré, te seguiré. Tú eres mi estrella, te abrazaré, te abrazaré. Yo sé que sí, la, 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 la.